Bienvenidos compañeros docentes de todo el país. La Asociación de Educadores Beragüenses, en alianza con la Asociación de Educadores Herderanos, la Asociación de Maestros Anteños y la Asociación de Educadores Especializados del IPEC, te invita en esta propuesta de lo que son las elecciones para elegir a los nuevos comisionados del PRAC el día 2 de diciembre y que marques con tu gancho de elección en el número 2, la casilla número 2. Nuestra propuesta es a nivel de primaria y a nivel de secundaria. A nivel de primaria tenemos a profesor Rodolfo Bardía como principal y el compañero Timio Marín como suplente. Y tenemos a la compañera Erika Castillo de Rivera y a Vilma Bravo como principal y suplente, también casilla 2. Y en el nivel de secundaria tenemos al compañero Luis Catrellón como principal y al profesor Juan Ramón Herrera como suplente. Debes llevar ese día los siguientes requisitos, lo que es el calonario de la primera quincena de noviembre, que debe tener la fecha 28 del 10 y tu célula. Es sumamente importante que te dirijas a los centros de votación ese día para poder votar. El 10 exclusivo para votar. De manera que tu justificación será el sello que impriman en el calonario una vez hayas emitido tu voto. Compañero y compañeras, recuerda, gancho a dos. ¿Por qué? Porque la Asociación Educadora de Veragüense con esta alianza está asegurando que el programa de retiro anticipado autofinanciable pueda tener muchos años más de vida y contrarrestar cualquier tipo de ataque, ya que no tenemos otra opción ante haber perdido las obligaciones oficiales. Gracias.